¿Qué tal amigos usuarios de YouTube? Yo soy la abogada de inmigración Alma Rosa Nieto. Hoy van a ver varios esquemas en la pantalla. Les quiero dar la ilusión y la esperanza y también saber cuándo es posible que la Corte Suprema de esta nación decida el famoso caso de DAPA y DACA expandido. Bueno, en el calendario verán primero mayo. Solo quedan dos fechas en mayo en las cuales pudieran dar un fallo final y decirnos sí o no al DAPA. El 23, que es un lunes, y el 31, que no es lunes, es martes porque el lunes es día feriado. Entonces, en el mes de mayo podría ser el 23 de mayo o el 31 de mayo que la Corte Suprema nos dé su veredicto final del DAPA. Si no es en mayo, solo quedan cuatro fechas en junio donde podría ser posible esto, que serían los lunes. El 6 es día lunes, el 6 de junio, el 13 es día lunes, el 20 es día lunes y el 27 es día lunes. ¿Por qué esos días? Esos días son agendados ya en la Corte Suprema para dar sus decisiones finales. ¿Y por qué les estoy dando las fechas? Dice este guaro. Son como cuatro o cinco fechas diferentes, abogada, porque mucha gente trabaja dos, tres trabajos y no ven las noticias y me dicen, ¿cómo voy a saber cuándo pase esta gran decisión? Para que estos días estén pendientes del periódico, de la internet, de su teléfono con habilidad de ver las noticias o la televisión, o decirle a su familia que esté pendiente para ver si hay una decisión ya finalmente de la Corte Suprema, en el caso de DAPA, que daría permisos de trabajo a padres con hijos nacidos en Estados Unidos que han estado aquí ciertos años y que tienen buena conducta. Así es que estas son las fechas mágicas para que estén ustedes pendientes. Además, mi advertencia, empiecen a recopilar, lo he dicho muchas veces, documentos del 2010 con su nombre y fecha del 2010 a la fecha, su pasaporte, su acta de nacimiento, actas de nacimiento de sus hijos nacidos en este país para probar que son elegibles. De esa manera, si llega a pasar esto, no va a ser inmediatamente que inmigración va a empezar a aceptar solicitudes. Sin embargo, podría ser quizás un mes, dos meses después y así usted ya tiene su documentación. Y si ha tenido delitos previos, ir a ver a un abogado desde ya para ver si puede eliminar estos delitos y estar preparado. Así es que enhorabuena, quedan tan solo cinco o seis semanas en las cuales podría decidir la corte y usted va a estar tanto preparado e informado y saber qué fechas podrían ser. Compartan el video. Hasta la próxima.